Hola chicas y chicos, yo soy Mop y hoy vamos a hacer el tag de ¿Qué prefieres? Lo vi en el canal de Alma y Corazón, abajo les dejo la descripción para que vayan y se suscriban si no lo han hecho. ¿Qué prefieres? ¿Que no vaya nadie a tu boda o que no vaya nadie a tu funeral? Bueno, la verdad prefiero que no vaya nadie a mi funeral, pues al fin y al cabo ya estoy muerta, no voy a ver a nadie. En cambio en mi boda prefiero que todo el mundo me vea y yo los veo a todos. ¿Perder 100 euros o la persona que más odias se los gane? Prefiero que la persona que más odio se los gane porque sé en qué se los va a invertir. ¿Tener 10 años o tener 40 años toda tu vida? Prefiero tener 40 años de vida porque ya tengo la experiencia suficiente. ¿Saber hablar con los animales o saber hablar todos los idiomas? Prefiero saber hablar con los animales. ¿Ser la persona más rica o ser inmortal? Prefiero ser inmortal. Tal vez porque me puedo volver rica siendo inmortal. ¿Morir congelado o quemado? Prefiero morir congelada que quemada. ¿Ser invisible o poder leer la mente? Prefiero ser invisible. ¿Leer la mente no es como lo que mejor quisiera saber porque no quiero saber lo que están pensando de mí? ¿Solo ser capaz de susurrar o de gritar? Prefiero susurrar que gritar. Me fastidio a la gente que habla durísimo. Prefiero que hable suave. ¿Ser un vampiro o un mago? Prefiero ser un vampiro. ¿Por crepúsculo? ¿Reírte o hacer reír? Prefiero hacer reír a la gente. ¿Comer comida dulce o salar? Prefiero comer comida dulce. Obvio. ¿Salada? No. ¿Ser un gato o un perro? Prefiero ser un gato. Es independiente y no tiene que estar detrás del amo. ¿Tres verdaderos amigos o cien conocidos? Prefiero tres verdaderos amigos que cien conocidos. ¿Ver televisión o YouTube? Prefiero ver YouTube. ¿Ir solo o mal acompañado? Prefiero ir sola. Y si les gustó el video, espero que le den un gran like. Y ahora van las nominadas. Mi primer nominada para el tag es Violeta Chic. Silvia Pig. Josie Blocks. Makeup Purple. Carlita Nomais. Nayade. Estas son mis nominadas por el día de hoy. Espero que hagan el tag. Abajo en la cajita de descripción les dejo los links para que se suscriban. Y les digan que están nominadas por el tag de Mapinotas. Un abrazo desde la distancia. Bye, bye. Adiós.